La aparición de Khan me sorprendió, aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras mientras combatíamos a los bandidos. Khan me aseguró que el destino de Bourbon no estaba unido al mío. Sin embargo, me arrepiento de su muerte. Bueno, mi gente, seguimos aquí con el de Metro 2033. Ya sabemos que detrás de esta puerta, creo que no se puede abrir ya. Ahí está Bourbon, muerto. Y a lo mejor ahí viene una cosa que no pude agarrar porque el apurado este de Khan estaba apurado. Bueno, antes de comenzar quiero mandar saludos, recomendar los canales que siempre recomiendo por mis videos. Bueno, siempre recomiendo dos canales distintos. Vamos a recomendar a GenieGamer97. Yo voy a dejar los nombres de los canales en la parte de la descripción. Pasen por su canal, de verdad que sí, porque tiene muchos, 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 muchos videos. Tiene Minecraft, tiene Call of Duty Online, tiene Skyrim, bueno, se los recomiendo. Pasen por allá. Muy, muy buen canal. Ahora vamos con el otro canal que también me gustó mucho. Hace background y estas cosas. Promociones también. Juega, ¿cómo se llama? Motherboard 3 también. Juega, eh, por, por, este, online, en modo cooperativo. Y el nombre es TepájaroSkin. Voy a dejar la descripción de esos canales ahí. Pasen por allá. Nosotros seguimos con la brega esta, el curro, como dicen en España, el trabajo de seguir a este loco. Y vamos a ver qué sucede. El tiempo, eh, no tengo, ahora sí no tengo la hora para ver el tiempo. Pues, por más que intente hacer los videos cortos, este, no, no sé. De verdad que, discúlpenme, pero no puedo. Ni nadie se adentra aquí. Ni la gente, ni las bestias. Hasta las ratas han desaparecido. Bueno, así será. Coyen, no te me quejes ahí. ¿Quién es? Quiero ver, quiero ver qué hay. Hay que, hay que buscar en todos lados. Que me acerque a las tuberías. ¿Lo vi? Este túnel, y el túnel me conoce a mí. Chuma, yo escucho niños. Y no sé que había cerrado la red. Cierra la, cierra. Como sao. No, no, no voy a cambiar el arma. A ver. Quieto, mira adelante. Una trampa. No creo que la palabra quien pueda aplicarse aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿A que me vaya yo para allá? ¡Ay, chamo! Me cago esta madre. Tenemos que rociarlo. No toques las siluetas. ¿Por qué me la he? No toques las siluetas. O sea, no agarro nada. ¡Mierda! ¡Chan! Ya va. Siento que no tengo... Mucha luz. Ya. Ya pues. ¿Viste eso, güey? Vamos. Coño, pues ninguno de estos sueltan una bala. Mira, a ver. Hay otro niño. Una sombra de un niño. ¿Por qué me muestras esta vaina, cabrón? Ya me va a estar consado. Para estar viendo esta verga. Acuérdate, pues. Ya anda tranquilo. Como que si te iban paseando por un centro comercial. Y ando más cagado. ¡Mierda, hombre! ¡Mierda, hombre! ¡Mierda, hombre! Este túnel tiene que revivir su pasado una y otra vez. No, no, no. Aquellos que tienen la poca fortuna de adentrarse en uno de esos momentos acaban uniéndose a ese pasado. Vamos. Bueno, si tú lo dices, vamos. Pídame. Otra vez. Hace mucho tiempo, aquí se libró una batalla. Los defensores aún están en sus puestos. Sígueme, pero permanece detrás de mí. No, ni la doy, huevo. Dale, pues. ¿Qué? Mira. Le abrieron un paso, güey. Parece el latín, ¿no? Ya. Ya. Cubrenos con tu manto, ¿sabes? ¡Ay! Le fingiría que siguiera siendo un secreto. Es algo personal, amigo mío. Oye, pues tú... Yo estaba con ellos cuando murieron. Fui el único superviviente. Parece que la devastación que provocamos fue total. O sea, estoy en una ciudad fantasma, pendejo. Ay, papá, este se puso el arma en las manos. Así que ahora, cuando un alma abandona un cadáver, no tiene dónde ir. Y se queda aquí, en el metro. Una penitencia dura, pero merecida por nuestros pecados. ¿No te parece? Creo que nos vayas a morir tú también, huevo. Mierda, bata. Mierda, chan. Quitaron las piernas, mierda, cara. Mierda, huevo. ¿Qué es esto? No, joder. ¿Qué pasó? No, espérate. Se huya, mona. ¿Viste, huevo? ¿Esto qué? ¿Otro arma? Ah, esta es la misma que tengo. A ver, ¿aquí qué hay? ¿A ver te metiste, huevo? ¡Ah, chan! Mierda. Ah, no puedo agarrar la bomba. Estoy full. Mierda donde se ha arrastrado, eh. Fácil, gata. En este video como que va a ser puro... Pero agarré nada más la bala. Chamo, que suena así, huevo. No. Pala. Concéntrate. Carga, que va a salir por ahí. Uy, se tiene un cuchillo en la punta, ¿y por qué la mierda? ¿Qué hago, ah, bro? La vaina esta. ¡Ay, chamo, con uno de todo! Mierda. Carga, ¿dónde salieron, huevo? Ah, estábamos en la otra, huevo. Por eso me atacó uno por la espalda. Estaba aquí. Mierda, la fina está llena de... ¡Ay, me voy a morir por la mierda! Acá, no, por favor. ¿Dónde se metió? No, ni loco la cambio, huevo, ¿eh? Mira, ¿qué vale? No, chico, tengo un sesenta y pico, un setenta. Vamos. Ya, ya te digo si seguimos. Creo que llevan diez minutos por ahí. Esto no abre. Coño, pero el dicho se le gusta meterse. Cabrón. ¿Y ahora? Bueno, ya pasamos... Fantasma, anomalía. O sea, se quedó en el limbo. Vamos. Ya va. Deja tu apuro. No me cae aquí. Carajo. Bien. Ay, papá, por ahí como que viene. Tú vas a ver, ya lo veo. Si te he dicho, se prepara para disparar por algo. Veo que lo sientes venir. Es un talento infrecuente. Deberías aprovecharlo. No te muevas. No te muevas. ¿Viene otra vez otro tren o qué? No te muevas. Está bien, pues. ¿Qué vaina es esa, huevo? Esto si no lo había visto yo. No te muevas. Uy. No me muevo. No me muevo. Pero porque tú sí te mueves, pendejo. ¿Pasó para allá o qué? Anomalía. Anomalía. Chamo. Escucho. ¿No puedo abrir? No. ¿Ya vamos? Ahí hay un muerto. Vamos a seguir para allá. Pero yo voy a ir para acá. No, creo que hoy ya va a pasar esto. Bien, anda, ya viene. Ah, yo quiero probar esta bicha con él. Con eso. Agarra, que hueón, que me mata. Las bestias han regresado. Mató, tío. No jodas, hueón. Qué vaina más mala, hueón. Mira esta vaina. No jodas, chamo. Cuño, me lo maté. Cabrón. No jodas, chamo. No, no hace nada, hueón. Estas armas tienen la pólvora mojada, de pana. Mira, ya vienen atrás tuyo, hueón. Todo es lo que es, sin padre. Quedadilla, hueón. Quieto. No tenemos por qué interferir. ¿Dónde te metiste, hueón? Mierda. Anomalía, hueón. Mierda, chamo. Mira todos los que murieron, hueón. El agazo se pegó, hueón. La lucecita esa. Así que así funciona. Una demostración en vivo. No. Vaya, no me voy a meter. Oh, sí. Vamos a ver, que hay allá. Ya. No, no tengo esta, pues. La misma arma. O no. A ver. Uf, esta está mejor, loco. La llevo a 6, igual. A ver. Mírame. ¿Qué mentiste, pendejo? Mira, pero déjame revisar, vale. Mira. ¿Viste? ¿Dónde vas? Sí, bueno, primero, como que si nada. Esa vaina que es. Allá. ¿Tú qué tienes ahí? Nada. Vámonos, pues. Bueno, si aquí guarda, lo dejo hasta aquí. Subí al tren. En esa dirección, el túnel debería ser seguro. Llegaremos allí fácilmente. ¿Qué tren, hueón? A la verga esto. No, pero entonces. Coño, otra vez. Martión, tienes una misión noble. Ah, dime cuál. ¿Realmente crees que en polis te ayudarán? ¿O es que ya no queda nada más en lo que creer? Bueno, no sé. Me imagino. ¿No tienes que responder? No. ¡Ay, coño! Pronto llegaremos al tren. Los ataques de los monstruos han sido incesantes, así que la mayoría ha abandonado la estación. Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir. Sí, ya había uno, ¿eh? Bueno, señores, lo voy a dejar hasta aquí. Eh, maldita, ¿qué? Khan me llevó hasta la estación maldita. Su nombre no era casual. Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Bueno, mi gente, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por ver mis videos. Saludos a todos, a los que comentan, a los que dan like, a los que no comentan y ven mi video nada más. Bueno, muchas gracias. Y ya saben, pásense por estos dos canales. Eh, Heganin97 y este... Te Pajaro Skin. Bueno, hasta luego, muchachos. Nos vemos en el próximo video. Bye.